Piden a Joe Biden revaluar relaciones con Colombia Rick Scott, senador de la Florida por el Partido Republicano, le ha solicitado al presidente Joe Biden que revalúe las relaciones con Colombia por las declaraciones hostiles y antisemitas que el presidente Gustavo Petro realizó después de que los terroristas de Hamas, respaldados por Irán, torturaran y masacraran a más de 1.400 hombres, mujeres y niños israelíes y al menos a 33 estadounidenses el 7 de octubre de 2023 durante los ataques a Israel, y continúan reteniendo a más de 200 rehenes, entre ellos numerosos estadounidenses. La solicitud del senador de Scott fue expresada a través de una comunicación escrita dirigida al presidente de los Estados Unidos en la cual detalla que el presidente Petro tiene un burdo historial de oposición a los intereses estadounidenses y ahora ha cruzado una nueva línea al culpar a Israel por las atrocidades cometidas por estos terroristas de Hamas, respaldados por Irán, y comparar a Israel con una Alemania nazi. Está claro, dice, que las posiciones adoptadas por la administración del presidente Petro requieren un examen completo de la relación entre Estados Unidos y Colombia. En la visiva, también se alerta sobre las relaciones de Gustavo Petro con su homólogo venezolano. Petro, como presidente, en uno de sus primeros actos restableció las relaciones diplomáticas con el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Un régimen que con el entusiasmo se hace amigo de los gobiernos de Cuba, Rusia, la China comunista y el régimen iraní, que son los principales adversarios de Estados Unidos. De acuerdo al senador republicano, el peligro de mantener las relaciones de Estados Unidos con Colombia, tal como están actualmente radica en el no querer observar las señales que el presidente comunista ya están. En abril, Petro se alineó oficialmente con la China comunista al anunciar que el gobierno colombiano no tendrá ningún contacto con el gobierno de Taiwán, apacigua a grupos narcoguerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y se pone del lado del ilegítimo régimen comunista cubano al pedir que Cuba sea eliminada de la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. En este panorama, lo peor para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados viene dado por una parte en los recientes comentarios de Petro sobre Israel, mostrando su simpatía por los grupos terroristas respaldados por Irán, algunos de los cuales viven libremente y bajo protección de Maduro en Venezuela. En 2017 se reveló que el régimen de Maduro utilizó su embajada en Irak para vender pasaportes e identificaciones venezolanas a personas del Medio Oriente, incluidas personas relacionadas con Hezbollah. Ahora se alega de manera creíble que Hezbollah está trabajando para utilizar su laguna jurídica en materia de pasaportes y visas con Venezuela para infiltrarse en Colombia. El llamado del senador norteamericano, el mandatario Joe Biden, como presidente del mayor socio comercial y de seguridad de Colombia, busca que estas amenazas no queden a la ligera sin control, o peor aún, que sean ignoradas. Si Estados Unidos está dedicado a la libertad, la democracia y la estabilidad en América Latina, instó a su administración a aplicar un mayor escrutinio a todas las formas de ayuda estadounidense a Colombia y garantizar su valor para los intereses estadounidenses. Debemos tener claro que los aliados de Estados Unidos no participan en ataques repugnantes contra Israel y se ponen del lado de sus enemigos terroristas. Y abrazan a los terroristas y facilitan su trabajo en este hemisferio, manifestó.